¡Hola mis cuervis! Hoy les explico un poco de la pirámide de Maslow, según sus niveles. ¿Qué es la pirámide de Maslow? Según esta teoría, las necesidades están las personas jerarquizadas según su importancia. Si observamos el gráfico de arriba, las necesidades fisiológicas son las que ocupan la base de la pirámide y son las que se imponen con más urgencia en el individuo. El siguiente nivel es el de las necesidades de seguridad, entre ellas la seguridad física, el empleo o la familia. El tercer nivel es el de la necesidad de afiliación, donde encontramos la amistad, el afecto o la pareja. En el cuarto nivel de la pirámide está compuesto por la necesidad de reconocimiento, el prestigio, los logros o el respeto. Y el último nivel es el de la necesidad de realización, con aspectos como la creatividad o el liderazgo. Maslow dice que la capacidad de deseo del hombre no conoce fin. Una vez satisfecho el nivel de necesidades, el individuo tiende hacia el nivel superior. No obstante, hay muchos individuos que se quedan en un determinado nivel, satisfaciendo indefinidamente un determinado tipo de necesidad y no mostrando sensibilidad hacia otras necesidades. Las diferencias entre personas se traducen en la sensibilidad a necesidades más o menos importantes. El paso a un nivel superior de necesidad no es irreversible. Cambios en las situaciones pueden hacer que una persona deje de tener satisfechas unas necesidades superiores y traten de descender en la pirámide. No todas las personas tenemos la misma escala de valores ni de necesidades. Bien mis cuervitos, pasamos a la respiración para contactar con nuestros seres ascendidos y de luz y seguimos con nuestra triada. No sin antes recordarles darle a la campanita o compartir o suscribirse si no lo han hecho. Gracias, gracias, gracias. Y ahí vamos con la templanza, el 10 de pentáculos y el sol. Recontra, wow. Ahora sí el dinerín brilla por todos lados, mis cuervitos. La templanza es un arcano mayor de mucho peso. Nos dice que es época de cambios y beneficios. Es una etapa de recuperación a nivel físico y espiritual. En esta etapa es aconsejable tener las distracciones reducidas al mínimo para que se dé el proceso de sanación. Hay fuerzas que tiran en direcciones opuestas, pero son equilibradas por un adecuado manejo de la voluntad. Transfusión de fuerza vital y esto depende al 100% de ti. El 10 de pentáculos se mira a una pareja, uno frente al otro como tomando decisiones importantes a la entrada de una gran ciudad. Nos marca el hogar como lo más importante en este momento. El bienestar de la familia es inminente. Pues esta carta representa ganancia, riqueza, bonanza, asuntos familiares y distribución de dinero. La carta del sol representa la razón, la reflexión y la vitalidad. Sus rayos irradian a la vez luz y calor. Son fuente de energía positiva que da lugar a sentimientos de satisfacción y placer. Previene del orgullo, la prepotencia y el depotismo. Defectos todos de esta carta. Si su energía está mal canalizada, ojo. Pero si tu potencial es utilizar positivamente, indica nobleza, generosidad, vitalidad y éxitos totales. Psicológicamente influye en la franqueza, inteligencia, creatividad, espiritualidad e imaginación. Grandes dosis de idealismo, pero bien canalizados es fuerza pura, mis cuerditos. Puede referirse al padre o a un maestro. Predice felicidad material, indica éxito y triunfo en cualquier proyecto. Tiempo de optimismo y confianza para hacer planes amorosos. Salud y vitalidad. Se activan los chakras de la corona y el plexo solar. Se hará la luz tras una época de oscuridad, mis cuerdos. Aprovecha las bendiciones de esta tríada y pendiente con los signos de aire. Géminis, Libra y Acuario Hay mucha empatía, tanto en lo laboral como en el amor. Bien, mis cuerditos, ahora nos vamos al consejo de Osho y Los Ángeles. Busca tu número angélico y encuentra ese mensaje especial en redes. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!